Bueno, hola a todos. Comentaros hoy nueva iniciativa que hemos tenido desde Leyes para Oposiciones, que es hacer en una serie de vídeos, resumir todos los plazos que vienen contemplados en la ley 39. Bueno, que está claro que además eso ya os lo comenté en alguno de estos vídeos con consejos y tal, que todo lo que sean plazos siempre son cosas que evidentemente les encantan a los tribunales y evidentemente pues la ley 39 tiene muchísimos plazos, eso ya lo sabemos todos, y yo pienso que puede resultar de utilidad pues tenerlos todos digamos aglutinados, primero en unos vídeos específicos de plazos y luego también en unos documentos que quedarán a vuestra disposición. Vale, y sobre esto último, ya enlace y os comento, claro, bueno, yo ahora voy a hacer los vídeos, los voy a hacer por bloques temáticos porque meterlos todos, absolutamente todos en el mismo vídeo, eso puede ser muy pesado, entonces lo voy a hacer como por bloques temáticos, en el de hoy vamos a ver título preliminar 1 y 2 y luego en los siguientes vídeos que iréis sacando estos días pues iremos viendo las restantes partes. Vale, eso sobre los vídeos. Pero claro, yo pienso que también os puede resultar de utilidad, me imagino que de mucha utilidad, el tener a vuestra disposición estos documentos como el que estáis viendo ahora en la pantalla compartida. Vale, entonces estos los voy a poner también a vuestra disposición y os comento, para acceder a ellos, es gratuito completamente por supuesto, tendríais que ir a nuestra página web, a Leyes para Oposiciones, que es donde tenemos el aula virtual con todos los cursos de pago y todo esto, y allí hemos creado un curso específico en el que va a estar abierto, o sea, lo único que tendríais que hacer es crear el usuario en Leyes para Oposiciones, no tendríais que pagar porque ese curso será gratuito, y allí podréis acceder al material y lo podréis descargar. Vale, los vais a tener en PDF y los podréis descargar para tenerlos y para estudiar a través de ellos. Vale, que yo pienso que puede ser de utilidad y ya que está el trabajo hecho, pues que lo disfrute todo el mundo. Vale, entonces eso, para poder descargaros estos archivos, nada, vais a nuestra página web, bueno, tenemos un enlace aquí en los comentarios de este vídeo, o sea, ya podríais acceder directamente a través del enlace, si no, accedéis a nuestra página web, que es Leyes para Oposiciones, vais allí, os creáis el usuario, si es que no lo tenéis, y luego, con el usuario ya creado, accedéis a ese curso de material gratuito, y nada, accedéis ahí y os descarguéis lo que os parezca oportuno. Vale, en ese mismo curso de material gratuito, pues tendréis también a vuestra disposición todas las cosillas que vayamos sacando del curso este de la ley de contratos que estamos subiendo los vídeos periódicamente de forma gratuita aquí a YouTube. Vale, así que nada, para descargar el material así, me imagino que os interesará este documento, así que que sepáis que lo tenéis a vuestra disposición. Y nada, hecha la explicación, vamos con los plazos. Claro, deciros que estos títulos preliminar 1 y 2, pues la verdad es que son de las partes que menos plazos tienen, donde más hay es en la parte del título cuarto y en el título quinto, en lo que es la tramitación de los procedimientos administrativos y también en la parte de los recursos. Pero bueno, aquí algunos tenemos y algunos muy preguntables. Vamos viendo y vamos comentando. Vale, comentamos, bueno, los que son estos aquí, y vamos viendo un breve comentario sobre cada uno de ellos. Primero de los plazos que tenemos, en el artículo 5, concreto 5.6, en la parte de la representación. Vale, ahí nos da un plazo de 10 días para subsanar la representación, que serían ampliables. Vale, con respecto a esto deciros, vemos el artículo, aquí en el BOE consolidado, tenemos aquí el artículo de la representación. Claro, aquí el tema de la representación, acordaros que hace falta la representación para determinados supuestos, los tenemos aquí en el punto 3, formular solicitudes, declaraciones responsables, comunicaciones, recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos, para luego los saltos y gestiones de meros trámites, se presume esa representación. Y luego lo que nos dicen es que, como norma general, hay que acreditar la representación para alguna de esas actuaciones, pero el hecho de que no acredites en el momento la representación de forma adecuada, que no la acredites o que no lo hagas de forma adecuada, no pasa nada, porque la falta o insuficiente acreditación de la representación no impide que se tenga por realizado el acto de que se trate. Entonces, aunque en un primer momento presentes una solicitud y no acredites la representación, no pasa nada. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Invalida esto la obligación de acreditar la representación? No, porque lo que nos dicen es, no pasa nada, no impide que se tenga por realizado el plazo, siempre que se aporte aquello o se subsana el defecto dentro del plazo de 10 días que nos concederán al efecto. Bueno, entonces no pasa nada porque no representes en un primer momento, no acredites la representación en un primer momento, pero tendrás que subsanar en ese plazo de 10 días. Y luego fijaros que nos dicen, o un plazo superior cuando las circunstancias del caso sí lo requieran. No nos concretan cuánto podría ser ese plazo superior. No te dicen un plazo superior de hasta 5 días, de hasta 10, de hasta 20, no te concretan. Entonces, el plazo para subsanar esa falta o insuficiente acreditación de la representación, 10 días. Y se puede ampliar, pero no nos concretan hasta cuánto. De ahí, esta frase con la que lo resumo yo, 10 días para subsanar la representación ampliables a secas. Ojo con eso. Luego, el siguiente plazo que tenemos en el artículo 6, el de los poderes, es de lo interesante, 6.6. Y ahí, esta es una pregunta que he visto multitud de ocasiones, multitud de ocasiones. Lo que tenemos es que los poderes van a tener una validez de 5 años, ojo, a contar desde la inscripción. Vale, lo de los 5 años sería la pregunta fácil. He visto algunas preguntas difíciles en las que en varias de las opciones te ponían lo de los 5 años y te cambiaban el cuándo empieza a computar esos 5 años. Son 5 años desde la inscripción. Vale, poderes escritos, 5 años desde la inscripción. Y las prórrogas también, validad máxima, validad máxima, perdón, de 5 años, también desde la inscripción. O sea, el poder máximo 5 años desde que se inscribe y la prórroga de ese poder, también un máximo de otros 5 años y también desde que se inscribe. Claro, es importante los 5 años e importante que en ambos casos, tanto el poder originario como la prórroga, serían en ambos casos desde la inscripción. 5 años desde la inscripción en ambos casos. Vale, es importante. Luego, artículos 9.2 y 10.2, básicamente lo mismo, para identificación y firma electrónica. Es un plazo poco preguntable, así como los otros dos sí que serían muy preguntables estos, pues yo creo que a priori poco preguntables. Pero bueno, van por esto, identificación en los procedimientos y firma en los procedimientos. Que ahora aquí vemos uno y ya nos vale para los dos. Entonces, en la letra C de ambos puntos nos hablan de sistemas de clave concertada u otros sistemas que las administraciones consideren válidos. Y para hacer sistemas equivalentes a los de la clave concertada, que tienen que contar como un registro previo, como usuario, genial, nos dicen, vale, lo tiene que autorizar la Secretaría General de Administración Digital y nos dicen, solo puede ser denegado por motivos de seguridad pública, previo informe vinculante de la Secretaría de Estado de Seguridad, muy bien, y dicen, vale, esa autorización para crear un nuevo sistema de identificación o de firma electrónica, porque es la misma regulación, esa autorización habrá de ser emitida en el plazo máximo de tres meses. Vale, tres meses, que es el, bueno, yo os lo resumo aquí en el bloquecito este, tres meses para autorizar sistema de identificación electrónica, también tres meses para autorizar sistema de firma electrónica. Vale, todo deriva de esta lógica, se pretende crear un nuevo sistema de identificación electrónica, se pretende crear un nuevo sistema de firma electrónica, da igual, la lógica la misma, como norma general, vale, se podrá crear con este procedimiento, pero la autorización tiene que ser emitida, te lo veis, en el artículo 10 lo mismo, esa autorización tiene que ser emitida en ese plazo máximo de tres meses. Vale, o sea que fijaros que plazo máximo para autorizar nuevos sistemas de firma, plazo máximo para autorizar nuevos sistemas de identificación, los tres meses, en ambos supuestos. Vale, lo he dicho, a priori plazo poco preguntable, pero bueno, siempre hay que destacarlos todos. Luego, el siguiente que tenemos es en el 21.2, vale, y ese sí que es súper importante, es el plazo máximo para resolver los procedimientos, vale, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución de los procedimientos, artículo 21, vamos aquí, obligación de resolver 21.2, bueno, yo aquí en estos pongo 21.2, realmente es 21.2 y 3, pero bueno, por abreviarlo lo ponemos así. De esto es súper importante, además yo creo que por cómo está esto así redactado, es la mejor forma de plantearlo. Aquí acordaros, y aún he visto hace poco una pregunta en ese sentido, que el plazo máximo para resolver un procedimiento es lo que diga la norma que lo regula. Lo que diga la norma que lo regula. Lo vemos, por si acaso alguien duda. El plazo máximo para resolver los procedimientos será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. ¿Qué pasa? Que cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijan ese plazo, este será de tres meses. Pero no es que sea siempre tres meses, es cada procedimiento durará lo que establezca la norma que lo regule. El mío de dependencia dura seis meses, por ejemplo, o el acceso a la información pública en la ley de transparencia dura un mes. Cada uno lo que establezca la norma correspondiente. Si la norma que regula el procedimiento no fija plazo, es en ese caso cuando tenemos que aplicarlo de los tres meses. Eso es súper importante. Y luego, las normas que regulan los diferentes procedimientos a priori no pueden fijar plazos superiores a seis meses, salvo que norma con rango de ley o derecho comunitario fijen plazos superiores. Por ejemplo, los procedimientos disciplinarios a los empleados públicos en la Junta duran un año y no pasa nada. Porque la ley de empleo público así lo establece. Tendrán que duran un año. Los expedientes de reposición de la legalidad urbanística en Galicia duran un año. ¿Por qué? Porque la ley del suelo de Galicia así lo establece. ¿Contraviene eso la ley 39? No. Aquí nos dicen, vale, son seis meses, salvo que una norma con rango de ley fija un plazo superior. Y es lo que ocurre tanto con los disciplinarios para los empleados públicos como, por ejemplo, para los expedientes de reposición de la legalidad urbanística. Duran un año porque las leyes que lo regulan establecen ese plazo de un año. Entonces, como norma general, no pueden durar más de seis meses, puede que duren más de seis meses, como otros ejemplos que os comento, si así se establece por norma con rango de ley o derecho comunitario. Vale, esa es la regulación. Por lo tanto, lo que os comento, con esta frase se resume bastante bien. El plazo máximo para resolver será lo que diga la norma correspondiente. Si la norma correspondiente no dice nada, entonces aplicamos lo de los tres meses. Y luego, esas normas que fijan los plazos de los diferentes procedimientos, a priori no pueden establecerlos con un periodo superior a los seis meses, salvo que así se recoja en norma con rango de ley o derecho comunitario. Vale, entonces el plazo para resolver lo que diga la norma. Si la norma no dice nada, aplicamos lo de los tres meses y luego esas normas, a priori no pueden fijar plazos superiores a los seis meses, salvo que sea una norma con rango de ley o así se establezca en el derecho comunitario. Vale, esto es súper importante. Luego, en el mismo artículo, en el 21.4, tenemos otro plazito de diez días, que bueno, es también a priori poco preguntable, que lo que nos vienen a decir es que cuando se recibe la solicitud de iniciación de un procedimiento habría que comunicarle a los interesados el plazo máximo para resolver ese procedimiento y eso habría que hacerlo en una comunicación que se dirige al efecto al interesado dentro de los días siguientes, de los diez días siguientes, perdón, a la recepción de su solicitud de iniciación. Pues en los diez días siguientes a que se recibe una solicitud para iniciar un procedimiento debería, que luego en la práctica no se manda casi nunca, pero debería de enviarse una comunicación al interesado diciéndole cuál es el plazo máximo para resolver el procedimiento y también en qué fecha ha recibido el órgano competente esa solicitud para que el interesado sepa cuándo se podrían producir los efectos del silencio administrativo. O sea, que esos diez días serían de los que dispondría la administración para comunicar al interesado que el plazo para resolver, bueno, primero que se ha recibido la solicitud, cuál es el plazo máximo para resolver el procedimiento y la fecha concreta en la que se recibe esa solicitud. Vale, esa comunicación, diez días siguientes, a la recepción de la solicitud. Vale, luego, 22.1, este por los supuestos en los que se puede, bueno, sí, se puede suspender el plazo para resolver, uno de los supuestos en los que se puede suspender el plazo para resolver es que se solicitan informes preceptivos y en ese caso la duración máxima de la suspensión sería de tres meses. Vale, se puede suspender cuando se solicita un informe preceptivo, pero esa suspensión del plazo para resolver como máximo podría durar tres meses. Vale, eso lo tenemos en el artículo siguiente, aquí, si se solicitan informes preceptivos, se puede suspender el plazo para resolver, pero el plazo de suspensión en ese supuesto no puede extender en ningún caso los tres meses. Vale, o sea, tres meses la suspensión máxima del plazo para resolver cuando se soliciten informes preceptivos. Y acordaros que en este supuesto se puede suspender, no se suspende obligatoriamente, los que se suspenden obligatoriamente los del artículo 22.2, 22.1, suspensión potestativa. Vale, luego, siguiente, por la parte del silencio administrativo, vale, esa es una cosa que, bueno, se debería de hacer y no se hace, el certificado acreditativo del silencio. Vale, aquí lo que tenemos es que cuando se produce silencio administrativo, la administración de oficio debería despedir el certificado acreditativo del silencio en el plazo de 15 días desde que se produzca el silencio y como luego al final de oficio prácticamente nunca se va a expedir, pues los interesados también están habilitados para solicitarlo y el plazo del que dispondría la administración para expedirlo previa solicitud del interesado serían también los 15 días. Vale, eso lo tenemos en el 24.4, visualizamos ahí, ahí tenéis, vale, bueno, el certificado acreditativo del silencio es un medio para acreditar que efectivamente se ha producido el silencio administrativo, se expedirá supuestamente de oficio, aunque luego en la práctica no se haga, en el plazo de 15 días desde que se produce el silencio, desde que expira el plazo máximo para resolver y el interesado también lo puede pedir y se computa ese plazo de 15 días para expedirlo desde el siguiente a que la petición tuviera entrada en el órgano competente para resolver. Entonces, al final se haga de oficio, se haga solicitud, el plazo para expedir ese certificado acreditativo del silencio, cuando sean procedimientos iniciados de solicitud, que es lo que se regula en este artículo 24, el plazo para expedir el certificado acreditativo del silencio, 15 días. Vale, también interesante. Luego, otro nuevo plazo de 15 días del que dispondría la administración para expedir copias. Para el artículo 27, expedición de copias, 27.4, ¿no? Sí, 27.4 para el de las copias y ahí nos dicen que los interesados pueden solicitar copias auténticas de los documentos que hayan emitido en las administraciones, la solicitud se la dirige al que emitió el original y deben de contestarte, deben de expedirse esas copias en el plazo de 15 días a contar desde que se recibe la solicitud. Deben de despedirse en ese plazo de 15 días desde que se recibe la solicitud. O sea, el plazo para expedir copias también 15 días. Luego, en el 28.2 por la parte de la emisión de documentos, 10 días para remitir informes preceptivos a otros órganos. Vale, estos serían documentos que hay que aportar a un procedimiento administrativo, lo tenemos aquí. Si son informes preceptivos que ha elaborado otro órgano diferente al que tramita el procedimiento, este, el órgano que elaboró el informe, lo tiene que remitir en el plazo de 10 días desde que recibe la solicitud. Vale, entonces, si es un informe que hizo otro órgano diferente del que tramita el procedimiento, ese órgano que hizo el informe se lo tiene que remitir al que tramita el procedimiento en ese plazo de 10 días. Y luego, lo último que tenemos, que no es un plazo como tal, sino que es una limitación, es justo en el artículo del cómputo de plazos, plazos en horas, acordaros, no pueden tener una duración superior a 24. Vale, se pueden establecer plazos en horas, pero nunca podrán tener una duración superior a las 24 horas. Si tienen más de 24 horas, habría que fijarlo en días. Vale, así que nada, este vídeo visto. ¡Gracias!